¿Qué es la reacción a esa noticia de primera hora que hemos conocido hoy? Bueno, pues la verdad es que era un rumor persistente en los medios institucionales y políticos la posibilidad de que se convocaran elecciones en nuestra comunidad autónoma. Yo considero que no es un momento adecuado. Está creciendo los índices, los niveles de pandemia y no es momento para procesos electorales, sinceramente. Hemos recibido además la noticia hace un momento de que se suspende, se pospone la reunión que tenía previsto con el presidente de la Junta de Castilla y León para mañana. En su comparecencia él ha dicho que nada se va a parar en este tiempo en Castilla y León y le tomo literalmente la palabra. Es decir, nada se puede parar en este tiempo en Segovia. Segovia tiene necesidades imperiosas en cuanto a infraestructuras sanitarias como esa ampliación del complejo hospitalario, necesidades imperiosas que tienen que seguir avanzando con proceso electoral y sin él. Segovia vive además un momento muy interesante desde el punto de vista de nuestro desarrollo industrial y por lo tanto de las posibilidades de empleo en el futuro. Y estos temas los íbamos a tratar en la reunión prevista para mañana. Entiendo que se pospondrá unos días y que tendremos la oportunidad de reunirnos porque le tomo la palabra literalmente al presidente. Nada se puede parar en Castilla y León en este tiempo. Nada se tiene que parar en Segovia en este tiempo. Tenemos necesidades fundamentales en cuanto a infraestructuras de todo tipo y yo quiero que nos podamos sentar con el presidente porque es la ciudad de Segovia la que va a reivindicar al gobierno de Castilla y León esas necesidades y la necesidad de que cumpla con sus competencias y nos atienda. Independientemente de quién sea en ese momento el presidente del gobierno o quién sea la alcaldesa. La ciudad de Segovia tiene necesidades y la Junta de Castilla y León tiene la responsabilidad y la obligación de atenderlas. Yo sé que el presidente está en la mejor disposición y creo que la reunión se celebrará en los próximos días. Eso espero.